Aquí hablamos sin pelos en la lengua, aquí iniciamos Sin Censura con Vicente Serrano. Vamos a hablar con alguien que sí sabe, entiende que las cosas están mal en México. El doctor Edgardo Buscaglia se desempeña actualmente como presidente del Instituto de Acción Ciudadana, como director del International Law and Economic Development Center, como investigador principal en Derecho y Economía en la Universidad de Colombia, acá en Estados Unidos. Y le agradezco que nos tome la llamada. Si hay una autoridad para hablar de seguridad, es precisamente el doctor Edgardo Buscaglia. Edgardo, ¿cómo le va? Gracias por tomarnos la llamada. Qué gusto escucharte, gracias. Un placer estar con ustedes. Oiga, pues el gobierno de México puso el grito en el cielo porque a Evo Morales se le salió decir que básicamente los malos están por encima de los buenos en México y la Secretaría de Relaciones Exteriores puso el grito en el cielo. ¿Qué dijo de malo Evo Morales o qué dijo de mentira Evo Morales, Edgardo? El gobierno de México y este gobierno y el previo y el gobierno de Mancera, que es el del PRD, es una elite política que se remonta a Carlos Salinas. Todos tienen sus orígenes en Carlos Salinas y en el salinismo del PRI. Aunque parezca mentira, el salinismo mexicano, si bien pertenece formalmente al PRI, generó un movimiento político de donde salieron los Marcelos Ebrard y los Mancera, que es el jefe de gobierno del DF ahora, y salieron los pactos con Calderón y con Fox para que esta gente pudiese gobernar. Viven desconectados de la realidad que el pueblo vive. Entonces, la única estrategia que la elite política mexicana tiene es la de mantener los grandes negocios olivopólicos en mercados políticamente protegidos, como el de las telecomunicaciones, el sector bancario, el financiero. Son mercados políticamente protegidos en donde unas pocas empresas extranjeras operan y saquean legalmente. Y tienen que mantener el dinero viniendo a esos sectores para tener la economía que ellos tienen, que es básicamente una economía que sirve al 10-15% de la población y el resto de la población está totalmente divorciada. La estrategia de ellos es que siga llegando dinero y para eso tienen que generar una cortina mediática, una cortina de humo mediática, en donde no se conozca la realidad, el horror que vive el ciudadano promedio en México en los estados que ustedes conocen, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Sonora, Sinaloa. Puedo seguir nombrando los estados que están en un estado virtual de conflicto armado. Bueno, si el sistema salinista que tienen en México no estuviese haciendo grandes negocios con oligopolios políticamente protegidos, nacionales e internacionales, México no estaría protegida por los medios internacionales y sería considerado un caso, un basket case, un caso como Afganistán o como Sudán. O sea, hoy México tiene en los últimos 10 años 3 veces más muertos civiles como producto de una guerra que Afganistán y eso no se sabe. Afganistán ha tenido 21.000 muertes civiles como producto de la guerra que tanto criticamos en Afganistán, que empezó bien y terminó mal, y México tiene más de 70.000 muertos. México tiene más de 22.000 desaparecidos. ¿Se acuerdan ustedes los desaparecidos del conoctubre en la década del 70 por los gobiernos militares? Bueno, México tiene 22.000 desapariciones cruzadas. Es un caso peor que el de Afganistán, pero como México está haciendo negocios políticamente protegidos con oligopolios bancarios, oligopolios energéticos, oligopolios televisivos. Entonces, esa gente, sean extranjeros o sean mexicanos, se encarga de proteger la imagen de México. Y cuando sale una persona honesta como Pepe Mujica o como el presidente Morales o como la embajadora de Noruega en México a decir que el rey está desnudo, o sea que México es un caso afgano, enseguida todo el aparato mediático de esta mafia legalizada que tienen en México salva a decir que eso no es verdad. Bueno, esa es la realidad que tienes hoy en México, una realidad de conflicto armado con decenas de miles de muertes, más de 22.000 desaparecidos desde el 2007, confirmados, desapariciones forzadas, con crímenes de Estado por doquier todos los días. Algunos se conocen como Ayotzinapa y otros no se conocen. Bueno, tenemos una situación en donde México está entre los primeros países del mundo en donde más se asesinan a personas como tú, periodistas. Entonces, México es un caso de escopeta, es un caso, es un basket case, es un caso... La ONU debería declarar un conflicto armado y comenzar a aplicar la ley internacional humanitaria, lo que incluye la Convención de Ginebra, y normalmente eso sucedería si la elite mexicana no estuviese repartiendo tanto dinero para generar a idiotas útiles que salen en tus programas a decir que no pasa nada. Todo el mundo que diga que en México las cosas no están tan mal, están siendo subsidiados con dinero para decir una cosa así. O sea, no hay forma de que una persona decente, ética, medianamente honesta, pueda decir que las cosas en México no están tan mal. México hoy es un caso en donde los crímenes de lesa humanidad ocurren a diario, pero insisto, es un sistema maquiavélico perfecto, porque lo que han hecho es generar negocios con los oligopolios más importantes de Canadá, de Estados Unidos, de Europa, en donde los traen a México, les prometen tasas de retorno dos o tres veces superiores a las que reciben en su propio país, les dan un coto de casa, un mercado políticamente protegido. O sea, que no es un capitalismo competitivo, sino un capitalismo adecuado. Y con base en eso tenés a la comunidad internacional de oligopolios protegiendo al sistema mafioso legalizado que tú tienes en México. Entonces es un sistema maquiavélico perfecto, o sea, hay que sacarse el sombrero ante el sistema porque es mucho más sofisticado que el sistema de Putin o el sistema que tú ves en algunos sistemas autoritarios como el de Sisi en Egipto. Oiga, doctor Edgardo Buscaglia, déjeme preguntarle, porque nos ha puesto en perspectiva lo que ocurre en México. Ahora yo le pregunto, como lo vio la prensa internacional en algún momento a Enrique Peña Nieto como el estadista del año, le dieron un premio como estadista del año, lo vieron como el salvador de México, ¿es la persona para sacar del atolladero a México el actual presidente? Primero que no es un presidente, como tú viste, yo critico a todos los partidos, o sea que no tengo ninguna deslealtad o deslealtad a nadie, no es un presidente de un poder ejecutivo, es básicamente un títere que han puesto ahí unos 15 empresarios que lo que hace es presidir un directorio de empresarios que saquean a México. Es un hombre muy elegante, me dicen que no lee mucho, pero a mí me importan muy poco las características personales del presidente, sino la parte que a mí me importa es que él no está gobernando para el país, y se está gobernando a 15 empresarios y sus socios en el extranjero, y entonces eso conduce a que le explote el país, en donde las explosiones sociales cada vez van a ser más frecuentes, y no va a haber ejército que pueda aguantar una cosa así, vas a tener una situación de mayor violencia, no solamente mafiosa, sino social. Eso es algo que venimos anunciando hace tiempo, o sea, no es un presidente de un poder ejecutivo, es un presidente de un directorio empresarial, entonces en ese sentido es muy difícil evaluar sus políticas. Cuando el New York Times y la revista Time estaban festejando a este empresario disfrazado de presidente, el año pasado, yo escribí un artículo en el New York Times titulado Deadly State Vacuums, vacíos de estado mortíferos. Salió el 30 de mayo del 2013, cuando todo el mundo estaba festejando, Jorge Castañeda festejaba al régimen de Peña Nieto, estaban todos los intelectuales mexicanos de UNAM, de ITAM, de CIDE, del Woodrow Wilson Center en Washington festejando a Peña Nieto. Yo escribí un artículo por el cual fui bastante perseguido en el New York Times y ahí te denunciaba lo que iba a suceder, que es lo que sucede ahora y lo que va a suceder dentro de poco tiempo. ¿Perseguido por quién, Edgardo? ¿Perseguido por quién? ¿Cómo? ¿Perseguido por quién? Bueno, estás siendo perseguido normalmente por gente que ataca a tus equipos. Yo tengo equipos en México trabajando en el campo, evaluando causas judiciales, rescatando a víctimas de la delincuencia organizada y llevándolas a otro país. Y muchos de los miembros de mi equipo son amenazados. Cauce Ciudadano, por ejemplo, fue amenazada. El director de Cauce Ciudadano, que se llama Carlos Cruz, que forma parte de mi equipo. Entonces, tenemos situaciones de amenazas cuando uno dice estas cosas, pero la cuestión es hablar con la verdad y hablar con fundamento y tratamos de que siempre tener datos para decir lo que decimos. Señora, ni se le ocurra cambiarle. ¿A dónde va, señor? Regresamos en breve. Señora, señor, vamos a la hacienda, en donde se surten los vendedores ambulantes y los restauranteros. Usted compra menudeo y aprovecha los mejores precios de mayoreo. Lo que necesite, queso, crema, los elotes congelados, todo para preparar los atoles, los tamales. 30.00 al sur de la avenida Ashland, la unidad es la número 4 en Chicago. Y para los restauranteros, prepárense para esta temporada de fiestas. Con lo que necesiten, guayaba, ponche, tejocote. En la hacienda encontrará los mejores precios. Allá nos vemos. 30.00 al sur de la avenida Ashland, la unidad es la número 4 en Chicago. 773-254-4289, 773-254-4289. ¡Nos vemos en la hacienda! Como México no hay dos. Esta Navidad, regale con calidad en joyería Torresomar. Ahorre con estos especiales. Placa con tu nombre, son hechas de plata, precio regular 100 dólares. Precio de joyería Torresomar, 39.99. Reloj Seiko 5 con movimiento automático, precio regular 185 dólares. Precio de Torresomar, 79 dólares. Argolla de moda con diamantes. Un regalo muy especial, precio regular 245 dólares. Precio de Torresomar, 99.99. En joyería Torresomar, reparaciones de joyería al instante. Soldadura de cadenas. Ajustamos las medidas de anillos. Y también le compramos su oro. Visite nuestra página web, joyeriatorresomar.com, 2624 Norte de la Bilboqui. Esta Navidad, regale con calidad en joyería Torresomar. Usted se lo merece. Lo barato sale caro. Ya no confíe en los mecánicos del callejón. Mejor lleve su autocamioneta con los expertos de Tecnicentro Tomotriz. Desde un simple cambio de aceite hasta un detallado diagnóstico computarizado y la reparación más complicada de motor o transmisión. Tecnicentro Tomotriz. 3017 al oeste de la calle 26 en frente del Casino Trópica a la hora Copacabana. Llámenes al 773-579-0118. 773-579-0118. Con mucho gusto recibimos nuevamente en nuestros estudios a la abogada en inmigración, Liliana Patricia Jones Muñoz, para hablar de casos que a usted le benefician o le perjudican. Por ejemplo, abogada, muy buenos días. Muy buenos días, Vicente. Y muy buenos días a todas aquellas personas que nos están viendo en este momento. Aquellas personas que pueden legalizar su situación a través de un perdón. Muchas personas no saben de qué se trata este perdón. Eso es completamente cierto. Muchos dicen, ¿perdón? ¿Qué es un perdón? ¿Puedo aplicar para un perdón? El año pasado, Vicente, salió un perdón que beneficia a las esposas y a los esposos de los ciudadanos americanos. Y oíganlo bien, a los padres de los ciudadanos americanos. Hay muchísimos inmigrantes que vinieron a este país jóvenes y que tuvieron sus hijos aquí. Esos chicos están a punto de tener 21 años de edad. Y va a ser la salvación en materia migratoria para sus padres, para poder legalizar esa situación aquí. Y lo pueden hacer desde acá, no como antes, que tenían que salir a sus países de origen. El año pasado, este perdón es concedido para que estas personas puedan aplicar aquí al perdón. Esa es una ventaja gigantesca, Vicente. ¿Por qué? ¿Qué implica esto? Implica que estas personas no van a tener que viajar a México y esperar meses o inclusive años hasta que el perdón sea concedido. Estas personas aplican aquí para el perdón. Y el perdón, una vez concedido, las personas pueden viajar a su país de origen y presentarse para la entrevista con el consul. Vamos a hacer una cosa. Que le llamen para hacer una cita a nuestra gente al 773-413-95555. 773-413-9555. Total, la primera consulta es gratis. La primera consulta es gratis. Y por favor, no pierdan esta oportunidad. Si tiene dudas, si puede cumplir con los requisitos para aplicar para este perdón, no duden en llamarme. La consulta es completamente gratuita y toda la información que usted me proporciona es confidencial. 773-413-95555. De la abogada Liliana Patricia Jones Muñoz. Amigos, ¿sabían que también pueden hablar con nosotros en radio? Búscanos en el 750 AM de lunes a viernes de 8 de la mañana a mediodía. Tenemos entrevistas, temas controversiales y sobre todo, la opinión de ustedes. Porque ahí pueden participar, debatir, opinar, criticarnos, rayárnosla si quieren. Pero, ¿saben qué? Ahí también, en radio, la única regla es no quedarse callados. Acompáñanos sin censura con Vicente Serrano por el 750 AM de lunes a viernes de 8 a 12. Y no permitan que les den más de lo mismo. Ya estamos de regreso. No se le olvide que aquí usted también puede opinar. Sin censura. El problema de México no es ni siquiera el narco, sino la mafia en el poder. Cuando vemos a un Raúl Salinas de Gortari, que es declarado inocente, que es absuelto de toda culpa en los procesos que se le seguían por enriquecimiento ilícito. Cuando tenemos a un exgobernador del PRD, que es dueño de una isla en México. Cuando tenemos estas cosas, México no puede ir por buen camino, ¿no? Lo dijo el otro día muy bien un periodista colega suyo. O México termina con la corrupción, o la corrupción va a terminar con México. Es algo muy claro. Yo le agregaría corrupción política. La delincuencia organizada en México es una delincuencia organizada de Estado. No es una delincuencia organizada separada al Estado. Como sucede en Francia o en Alemania, donde todos los países del mundo tienen delincuencia organizada. Pero cuando la delincuencia organizada es de Estado, cuando las redes criminales son políticos, entonces ahí tenés un problema de que el Estado se debilita, gobiernan grupos criminales que actúan como pirañas, se devoran los unos a los otros, grupos de poder, y la mano derecha del Estado no sabe lo que hace la izquierda. Y eso es algo que sucedió en algunos países como Rusia en los años 90 con Yeltsin, sucedió en Colombia en los años 80 y 90, sucedió en Italia en los años 60, 70 y 80. Y muchos países salieron de esa pesadilla democráticamente, no de manera autoritaria como hizo Rusia. Y uno sugiere seguir los ejemplos de Colombia y de Italia, que salieron democráticamente, limpian a su Estado. Mirá, lo que uno pretende en países como México no es que no haya corrupción y no haya delincuencia organizada, porque es imposible reducirla a cero, es como tratar de reducir a cero el adulterio entre seres humanos. No podés reducirlo a cero. Lo que sí podés hacer es que el Estado reaccione ante la corrupción. Entonces, a mí me dicen siempre, mirá, hay mucha corrupción en Italia. Sí, es verdad, hay mucha corrupción en Italia, pero el Estado reacciona ante la corrupción. O sea, Berlusconi, el ex primer ministro de Italia, tiene una sentencia judicial contra él. Tú me dices, hay mucha corrupción en Brasil. Sí, hay mucha corrupción, pero el sistema judicial brasileiro sentenció a 23 políticos del más alto nivel del partido en el poder, que es el de Dilma Rousseff. Cuando a mí me dicen que hay mucha corrupción en Colombia, sí, la hay, pero el Estado reacciona. Lo que tú tienes que evaluar es si el Estado reacciona ante la corrupción. Y en México la reacción es cero, todo lo contrario, premian a los corruptos. Entonces hay un premio para ser corruptos. Si tú eres un político, primero, si eres un delincuente organizado, puedes ser un político de la noche a la mañana, porque la ley electoral mexicana está diseñada para ser capturada por grupos criminales. O sea, la elaboración de listas primarias, que tú sabes muy bien porque estás en Estados Unidos, las listas primarias son elaboradas a través de un voto popular por cada partido. Cierto. Son abiertas las listas. Los ciudadanos votan. Está bien, si tienes más dinero, tienes más chances, pero no es que la lista primaria la elabora un mafioso a puertas cerradas. En México las listas son elaboradas en las primarias por mafiosos, por caciques en los partidos. Entonces yo puedo colocar con 100 mil dólares a diputados federales con muchísima facilidad si tuvieses la oportunidad como mafioso. Entonces una persona que es mafiosa puede colocar a sus diputados mafiosos en el sistema electoral mexicano porque está diseñado a través de listas cerradas para ser capturado. La elaboración de listas primarias es cerrada, está hecha por caciques, tres, cuatro personas por cada partido deciden quién va a ser diputado y quién no. Y después viene el show de las elecciones, las elecciones generales. Entonces todo eso tiene que modificarse para que México salga de esta pesadilla y no va a suceder, perdóname que termino ya, hasta que exista una enorme presión internacional sobre México como la hubo sobre Colombia y a la vez un movimiento social mexicano unificado con un plan de acción y no solo con marchas simbólicas de solidaridad como es ahora. Entonces si esas dos condiciones se dan, van a empezar a limpiar al estado de esta cloaca que está invadiendo a México lamentablemente. Señora, ni se le ocurra cambiarle. ¿A dónde va, señor? Regresamos en breve. Señora, señor, vamos a la hacienda, en donde se surten los vendedores ambulantes y los restauranteros. Usted compra menudeo y aprovecha los mejores precios de mayoreo. Lo que necesite, queso, crema, los elotes congelados, todo para preparar los atoles, los tamales. 30-00 al sur de la avenida Ashland, la unidad de la número 4 en Chicago. Y para los restauranteros, prepárense para esta temporada de fiestas. Con lo que necesiten, guayaba, ponche, tejocote. En la hacienda encontrará los mejores precios. Allá nos vemos. 30-00 al sur de la avenida Ashland, la unidad es la número 4 en Chicago. 7-7-3-2-5-4-4-2-8-9. 7-7-3-2-5-4-4-2-8-9. Nos vemos en la hacienda. Como México no hay dos. Esta Navidad, regale con calidad en joyería Torresomar. Ahorre con estos especiales. Placa con tu nombre. Son hechas de plata. Precio regular 100 dólares. Precio de joyería Torresomar, 39.99. Reloj Seiko 5 con movimiento automático. Precio regular 185 dólares. Precio de Torresomar, 79 dólares. Argolla de moda con diamantes. Un regalo muy especial. Precio regular 245 dólares. Precio de Torresomar, 99.99. En joyería Torresomar, reparaciones de joyería al instante. Soldadura de cadenas. Ajustamos las medidas de anillos. Y también le compramos su oro. Visite nuestra página web, joyeriatorresomar.com. 2624 Norte de la Milwaukee. Esta Navidad, regale con calidad en joyería Torresomar. Usted se lo merece. Lo barato sale caro. Ya no confía en los mecánicos del callejón. Mejor lleve su autocamioneta con los expertos de Tecnicentro Tomotriz. Desde un simple cambio de aceite hasta un detallado diagnóstico computarizado y la reparación más complicada de motor o transmisión. Tecnicentro Tomotriz. 3017 al oeste de la calle 26 en frente del Casino Tropical Ahora Copacabana. Llámenes al 773-579-0118. 773-579-0118. Amigos, ¿sabían que también pueden hablar con nosotros en radio? Búscanos en el 750 AM de lunes a viernes de 8 de la mañana a mediodía. Tenemos entrevistas, temas controversiales y sobre todo la opinión de ustedes. Porque ahí pueden participar, debatir, opinar, criticarnos, rayárnosla si quieren. Pero ¿saben qué? Ahí también, en radio, la única regla es no quedarse callados. Acompáñanos sin censura con Vicente Serrano por el 750 AM de lunes a viernes de 8 a 12. Y no permitan que les den más de lo mismo. Ya estamos de regreso. No se le olvide que aquí usted también puede opinar. Sin censura. ¿Cuál es el papel que debe de jugar el mexicano en el extranjero desde su perspectiva, doctor Edgardo Buscaglia? Porque muchos lo critican a uno por amarillista, por, diría el colega que entrevistamos, Federico Arreola de SDP Noticias en México, por, ¿por qué dijo? Radical. ¿Qué tiene que hacer uno, como el mexicano en el extranjero, para ayudar en este proceso, si es que hay tal cosa que podamos hacer? Hay millones de mexicanos hoy en Estados Unidos que pueden inspirarse en los grandes movimientos sociales de Chávez en California y de Martin Luther King en los años 60. Inspirarse en esos movimientos, generar redes sociales que se inspiren en generar un plan de acción, de presión internacional desde Estados Unidos. Esos millones de mexicanas y mexicanos que se inspiren de la misma manera a través de redes de sociedad civil que alimentaron el movimiento de Martin Luther King y de Chávez en los años 60. Y pueden hacer lo propio, generar un movimiento social en red a través de las cientos y miles de organizaciones de origen mexicano trabajando en Estados Unidos, con migrantes, en temas ligados a proteger los derechos civiles de migrantes y demás, que se unan como red y que generen un plan de acción internacional para poner presión sobre las mafias de Estado que hoy invaden a México, que están en el gobierno, en este gobierno, en los previos y en los gobiernos locales. No hay que echarle la culpa a un solo partido porque ese es un gran error. El problema de México es un problema de delincuencia organizada de Estado, no de un solo partido. Entonces hay que tratar de limpiar al Estado sin personalizar el cáncer y eso se puede hacer a través de un movimiento. Por ejemplo, el hecho de que las mexicanas y mexicanos en Estados Unidos estén votando, como lo hacen a través de los consulados, es muy importante porque tienen que darse cuenta que las listas por las cuales se están votando en las próximas elecciones fueron elaboradas por caciques y mafiosos. Aunque los consulados se nos maneje una línea desde los pinos en la que México no pasa nada y el presidente no tiene la culpa y el gobierno no tiene la culpa de lo que pasa. Entonces un ejemplo es que los millones de mexicanas y mexicanos en México tomen la reforma a la ley electoral como bandera para llevar el voto popular a las primarias en México y no que estén como ahora votando por listas de candidatos elegidas por mafiosos en la etapa primaria electoral. Eso sería una gran bandera que simularía a los grandes movimientos que nos inspiraron de King, de Chávez, de llevar el voto popular a todas las etapas electorales mexicanas, para que ustedes en México no formen parte de una simulación electoral mafiosa. Eso sería un ejemplo en donde podrías unir a millones de mexicanos en Estados Unidos en pos de llevar el voto popular a las elecciones primarias para que esas listas no sean constituidas por candidatos mafiosos, que básicamente fueron puestos ahí por tres o cuatro personas en cada partido, no están nominadas por grupos criminales. Eso sería una gran reforma electoral y a partir de ahí avanzas, porque, mira, es muy simple, si las listas de candidatos y candidatos están elegidas por grupos criminales y mafiosos, no podés implementar ninguna otra reforma, ni de salud, ni migratoria, ni educativa, ni energética, porque todas las demás reformas que surjan de listas de candidatos mafiosos van a ser reformas mafiosas como ahora. Entonces, tienes que tratar de ir a la cabeza que es reformar la ley electoral para llevar el voto popular a los ciudadanos afroamericanos. Entonces, hay que tratar de emular a las grandes figuras históricas del pasado en los Estados Unidos y en México y llevar este movimiento en red social para atacar el corazón de la delincuencia organizada mexicana, que es la política. Doctor Edgardo Buscaglia, presidente del Instituto de Acción Ciudadana, director del International Law and Economic Development Center, investigador principal en Derecho y Economía en la Universidad de Colombia, acá en Estados Unidos. Usted no lo sabía, pero hoy lo va a saber. Aquí en este equipo, sin censura, que dirige este servidor Vicente Serrano, 100% independiente, lo admiramos y le agradecemos su tiempo, le agradecemos lo que hace desde el extranjero para poner el dedo en la llaga, para desnudar lo que se tiene que desnudar. Gracias.